Multiplicaremos, para ello primero esto va a multiplicar a todo lo que está por acá y después le va a tocar hacer lo mismo a esto, ¿de acuerdo? Así que igual ahora esto por esto, como ambos tienen raíz cuadrada colocas uno solo ahora dentro multiplican los que están dentro, a más uno por a más uno pero como son iguales se coloca uno solo pero con exponente 2 exponente 2 porque eran dos iguales, ahora toca esto por esto primero lo que está fuera de la raíz que es más dos y ahora lo que está dentro que era a más uno, o sea lo que está dentro por acá por lo que está dentro por aquí así lo dejaré indicado luego, ahora le toca a esto, ¿verdad? por esto primero lo que está fuera de la raíz que es el menos y ahora multiplicamos esto por esto como en el otro lado lo vamos a dejar indicado todavía, así ahora toca esto por esto, ¿verdad? primero los que están fuera de la raíz que serían los signos primero, menos por más es menos y el 2 ahora dentro de la raíz a menos uno, como se repite a menos uno o sea se multiplica dos veces por sí mismo, colocas uno, uno solo pero con exponente 2 porque eran dos iguales multiplicándose el número 2 se elimina siempre con la raíz cuadrada quedaría a más uno usualmente cuando en la base hay variables le tienes que colocar valor absoluto porque no se sabe su signo, pero como al principio acá ya estaba dentro de una raíz ya estaba definido como no negativo así que no es necesario valor absoluto baja más 2 ¿cómo se multiplica esto? siempre que tengamos así iguales pero con el signo del medio diferente se puede aplicar una propiedad porque acá es A1 y acá también, ¿verdad? pero signos diferentes al medio la propiedad dice, en el mismo orden de donde está la resta colocamos así igualito pero cada uno con exponente 2 acá exponente 2 acá también, pero 1 a la 2 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1 y ya está es lo mismo que está por acá, ¿verdad? exactamente igual, solo que está al revés pero en la multiplicación es lo mismo así que también va a salir A2-1 ahora baja a menos 2 o sea, esto, el 2 se elimina con la raíz y queda con paréntesis dejamos con paréntesis porque acá hay un menos que es bastante peligroso y además hay un número acá multiplicando ahora, a ver, ¿quién se puede sumar o restar? a ver, a ver esta parte primero menos 2 entra con el A y sale menos 2A menos por menos es más, más 2, ¿de acuerdo? ¿cómo quedaría entonces? entonces, a ver, A con menos 2A se pueden porque tienen A este menos 2 con este 1 menos 1, o sea, menos A ahora, más 1 más 2 sería más 3 ahora queda esto, ¿verdad? y vemos que se repite acá y acá lo mismo son semejantes entonces sus números que están a los costados se pueden sumar o restar más 2 menos 1 sale más 1 o sea, más todo esto el 1 está acá invisible, ¿verdad? ya está esto entonces sería la respuesta final entre ellos no se pueden ni sumar ni restar porque son variables diferentes fin fin las obras más tú así ahí tú Gracias.